¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Roca-Rollera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra? Ya sabemos, ¿no? Calentamos, ven muchachos, algo sencillo, así, estirando sus manitos ahí, para que no se inflamen ahí, ¿no? Para que no se lesionen ahí, mirá, estoy dando los tendones acá, para que estén bien, despacio, lento. No cuesta nada, algo rápido, cinco minutos y ya está suficiente, ¿ya? Y se acabó el asunto, ¿ya? Unos amigos me estaban pidiendo un temita de rock español con los Dunkan Du, con Mikel Erexius, ¿no? En la primera voz ahí, a un minuto de ti. Buen tema, güey, en teatro, los españoles también hacen un buen rock, no hay nada que hacer. Y, este, como siempre, el temita un poquito más lento, al final le doy más detalles, ¿no? Un poco más lento, para que lo puedan aprender los cachorros. Porque este temita, si tiene sus cositas, ¿sabes? Está en la menor, tiene sus cositas, ¿sabes? ¿No? Así para arriba, ¿ya? Como siempre, más lento, ¿ya? Y al final, más detalles, vamos, la menor. Para arriba, como le digo. ¿Ya? Ya, y después viene, sol, bueno. Y ahí viene lo que es ya, pues, el... Y ahí viene lo que es ya, pues, el... Y ahí viene lo que es ya, pues, el... La estrofa cantada, ¿no? Empieza en sola. Fa. La menor. Vuelve sol. Sol. Fa. La menor. Sol. Aquí viene un cambio. Fa. Do. Sol. Mi. Fa. Do. Sol. Vuelve otra vez la estrofa. Fa. Do. Sol. Fa. La menor. Sol. Sol otra vez. Sol. Fa. La. Sol. Ahí viene otro cambio. Para. Fa. Do. Sol. Mi. Fa. Do. Sol. Ahí viene lo que es el coro. El coro también está en la menor da sol. O sea, hace... Pero hace algo diferente. Así. 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 la mitad de todo. La mitad. que es ¿no? do sol mi hace fa otra vez do sol ahí viene lo que es otra vez la parte del coro ¿no? sol no 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 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 1 una mas termina el tema en sol como les digo el temita lo voy a pasar un poquito mas lento la parte de introducción, los arpegios que esta en la menor la menor es arriba fácil, la menor hacen el acorde de la menor ahí, lento primero tocan en la quinta cuerda después la tercera y la segunda hacen esto eso termina termina con la primera al aire ¿no? después viene y la otra parte es casi igual que la es la misma que la primera parte para arriba mira dividanlo en tres partes es uno es uno la segunda parte ¿ya? y la tercera parte es igualito que la primera mira primera segunda tercera fácil se acabó se acabó ya y ahí viene lo que es este el sol ¿no? y ahí empiezas en sol bueno hacer el punteo ¿no? que es este ¿no? eso hace dos cuerdas ¿no? ¿No? Voy para acá Voy para acá Voy para acá ¿No? ¿No? ¿Ves? Este es con dos cuerdas Una barrita pero solamente tocan la cuarta y la tercera en el traste doce Y acá solamente una cuerda, nada más aplastan En la cuerda número cuatro, en el traste número catorce Una cuerda, acá dos y acá uno Sí, sí, sí Tiene chamba Tiene trabajo El principio es este... El principio es este... Sol, lo que le dije, ¿no? Fa, La, Sol El cambio es el... Do, Sol, Mi No Y el coro es lo que... No, es un poquito más, ¿no? El coro está en la misma nota, sola Si no, ¿qué hace? Mira Esa cuerda que suena en las tres primeras No 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 Acá 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 toca Cuerda número 4 y 3 en el traste 7 Se va hasta el 9 Pero... Pero regresa al toque Hace eso Acá igual Cuerda número 4 y 3 en el traste 5 Y de ahí se va al 7 también, ¿no? Al traste 7 Igual esto, 4 y 3 ¿No? Cuerda 4 y 3 O sea, sí Un poco más lento Eso es Pues viene para acá Pues esto Que dichazo No, ¿no? Puede ser para acá Entonces ¿Qué es eso? Eso es así, ¿eh? ¿No? O sea, que todos son ligados Tienen que tener fuerza en los dedos, ¿eh? O sea, que es... ¿No? Esa parte es más tranca ¿No? Es ligado a todo Practicando Lento, ¿eh? Un toque acá Tercera cuerda Empieza la tercera cuerda En el traste número 7 Con el menique Un solo toque, ¿no? Y después de más solida O sea, ahí No Lento Y tiene fuerza en los dedos, ¿eh? Es cierto Es cierto que sonó No ¿No? Todo eso solo, ¿eh? ¿No? ¿No? El tema es Chamba, tiene chambita ¿Ya? Practicando todo sale, cachorro Con práctica todo sale Así que No se me resientan Ni Ni se vayan a tirar para atrás Están practicando Practicando bastante Lo van a hacer, ¿ya? Ya, cachorrito Si te gustó el video Pues suscríbete Y comparte el video Con tus patas Para seguir avanzando Para grabar más videos Pues no más videos así Que a veces No, no Quizás no encuentras ¿No? ¿No? Nos vemos Suerte ¿Qué? 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 Gracias.